Díganle que ha tocado en esta noche, tenemos que pelear en el año 2016. En Puerto Rico decimos que las cosas no vienen secas y vendiadas. Hay mucha gente que se siente esperar, seco y vendiado lo que Dios le va a dar. Y yo creo que estamos equivocados, dice mi hermano. Usted tiene que levantarse, usted tiene que ser como Josué, una persona de guerra, una persona que esperará todo lo que quiere. Usted tiene que aprender a pelear por su matrimonio. Ustedes que casi están desechas por el matrimonio, pero tienen que levantarse la maldad. Anoche yo vi con mi esposa en el cuarto de guerra, cuando esa viejita enseña a aquella muchacha a pelear por su matrimonio. Más también de esa película. No la ve mucha gente, lo que le gusta es Star Wars, lo que le gusta es Jurassic Park, lo que le gusta es Jurassic Park, ¿verdad? Para eso no le gusta ver. ¿Alguien me está entendiendo? Para esa película le conviene verla, para que usted vea cómo es que se pelean las bandallas por las situaciones en la casa, en el hogar y prácticamente por el matrimonio. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Josué fue un hombre de guerra. En el capítulo 2 del libro de José encontramos cuando enviaron a los dos espías, que allí estaba Raham, diga Raham. Y Raham escondió a los dos espías para que no los mataran. Oigan, por esa causa, por esa causa que Raham hizo, dice la palabra de Dios que Dios le perdoó la vida a Raham. Porque él le dijo que este ya lo voy a tener para que no me maten a mí y a mi familia. Eso sería la intercesión. Diga intercesión. Yo interceso por mi papá y mi mamá y mis hermanos. ¿Qué promesa hay para que no se maten ellos? Y él le dijo, tú vas a bajar aquel cordón, ¿verdad? De grana. Y lo vas a guindar por la puerta, por donde me bajaron, por la ventana. Ahí lo van a guindar. Y cuando se vea aquel cordón guindando por allí, no te van a matar cuando venga el ejército de la ciudad. Fue una promesa esa. ¿Verdad? Y vemos que como se dijo, así se cumplió la palabra de Dios. Es que cuando Dios te da la promesa. ¿Hero? ¿Alguien me está escuchando? Es que cuando Dios te da la promesa, lo que Dios dice, eso se va a cumplir en el nombre de Jesucristo. Déjame un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. En el capítulo 2, en el capítulo 3, encontramos el paso del Jordán. Diga, el paso del Jordán. Aquí la Biblia dice que Josué se levantó de mañana. ¿Cuánto le gusta levantarse de mañana a orar? ¿Cuánto quieren una casa nueva? ¿Cuánto quieren una troca? ¡Vamos a orar? ¡Vamos a orar! ¡Vamos a orar! ¿Cuánto quieren una troca, verdad? ¿Cuánto quieren una troca? ¿Ah, tú quieres a Cristo? Para mucha gente quiere una casa, quiere un buen trabajo, quiere la roca, quiere el carro. Para el 2019 me voy a comprar un carro y me voy a meter en tremenda embrolla, en tremenda roca, como dice. ¿Verdad que sí? Pero dice allí la Biblia que Josué se levantaba de mañana. Diga, de mañana. En las mañanas se conquista la bendición para todo el día. ¿A quién me está entendiendo? ¿A quién me está entendiendo? De mañana se conquista la bendición de todo el día, Gloria. No es que usted se levante como como aquel que se levanta rápido con el sándwich en la boca, con la taza de café. Gracias, Señor, por este día. Voy yendo para el trabajo. Y no hay tiempo para hablar con Dios. Y dice la Biblia que Josué se levantó de mañana y todos los hijos de Israel partieron de Sintí. Diga, de Sintí. Sintí. Y usted dice, ¿por qué será Sintí? Sintí quiere decir acacia. Y con la acacia, el árbol de acacia, se construía el arca del pacto, se construyó parte o todo el tabernáculo con esa madera de acacia. Te dice que la madera de acacia es una madera bien fuerte y resistente. Y en Sintí había esa plantación de acacia. El Sintí fue el lugar último del campamento de los israelitas antes de llegar al Jordán. El último campamento estaba en acacia. El último campamento estaba, aleluya, de aquella manera resistente. Y si algo Dios quiere en el 2016 es que aprendamos a ser resistentes. Que aprendamos a ser resistentes. Porque hay muchos cristianos de cartón. Mucho cristiano que no resiste la presión. Y tenemos que aprender a resistir la presión. Tenemos que aprender a visualizar quién es el que le está causando esta fricción. ¿Quién es el que me está causando esta presión? Y yo tengo que aprender a resistir. La Biblia dice que ese fue el último campamento donde estaba Israel. Y salieron para el Jordán. Y yo buscando la palabra Jordán significa el que desciende. Eso significa el Jordán. El que desciende. Y si comenzamos a descender no vamos a lograr lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Yo no puedo comenzar a descender. Yo tengo que aprender a ascender. Esta gente salió del lugar de existir de la acacia, de la madera fuerte, firme. Y comenzó y llegó el Jordán. El lugar que se llama el que desciende. Y aquí la palabra de Dios. En el Salomero 2 dice Después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el carca del pacto de Jehová vuestro Dios y los revistas y sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿En pos de quién van a marchar? De la orca. En pos del arca de Jehová. Solamente tenían que ver cuando el arca de Jehová saliese. Para que ellos se levantasen de su lugar y comenzaran a seguir el arca del pacto. En el arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios. En el arca del pacto era allí donde Dios hablaba al pueblo o hablaba al sacerdote para que el sacerdote hablara al pueblo. En el arca del pacto estaban las tablas de la ley. En el arca del pacto estaba el maná. En el arca del pacto estaba la bala de Arón que floreció. Ahí estaba dentro de ese arca. Dentro de esa arca se sacaron los sacrificios. En sí que se la roba la sangre y caía en el propiciatorio y tapaba y cubría toda aquella tapa llamada propiciatorio. Y dice la Biblia que cuando saliese el arca del pacto ellos se iban a levantar de su lugar e iban a continuar a seguirlo. ¿Cuándo quieres seguir al Señor a pesar de lo que venga? Levanta la mano conmigo al cielo y repite conmigo. Señor, ayúdame a seguirte a pesar de lo que venga. Verso número 5 La Biblia dice que Josué la dijo No, de esos cuatro a fin de que sepas el camino por donde habéis de ir. Porque cuando vosotros por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Aleluya. ¿Cuál es el camino que Dios ha marcado para cada uno de nosotros? Un camino que yo mismo no lo he pasado en otro momento. Aleluya. Se aproxima un año 2016 que yo todavía no lo he recorrido. Yo recogí en 2015. ¿A cuánto le fue regular en 2015? Regular. Regular. ¿A cuánto le fue bueno en 2015? ¿A cuánto le fue mal en 2015? Levanta la mano, levanta la mano. Diga, para mí fue mal. Para mí también fue mal. ¿Claro? ¿Verdad? Para mí fue mal en 2015. Por eso estoy esperanzado de que en 2016 viene con cambios extraordinarios para nuestras vidas. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en el verso número 4. Dice, a fin de que se vaya el camino por donde habéis de ir. Dice, porque un cuento, vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. No habéis pasado por este camino antes. El camino que Dios ha trazado para tu vida. En el 2016 tú nunca lo has pasado. vas a comenzar a experimentar lo de Dios en el 2016. Cuando levanta la mano así de la mano a Dios. Gracias, Padre. Aleluya. 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 En el verso número 5 dice la palabra de Dios y José dijo al pueblo santificado, santificado. Diga, que está durando santifícate para el 16. la palabra santificados significa apartarse del uso común. Escuche bien, la palabra santificados significa apartarse del uso común, poner aparte para Dios, purificarse, separarse de toda contaminación y de todo mal. Eso es santificarse. pregúntale que está listo para santificarte en esta noche. Pero díselo bendito, no me mire así, díselo a él que está a tu lado. ¿Está listo para santificarte en esta noche? Dígale. Santificarse apartarse del uso natural o del uso común. Quizás en el 2015 hemos vivido una vida que está portando el uso común de nuestra vida, pero vamos a separarnos de ese uso común, vamos a separarnos para Dios, vamos a vivir para Dios, vamos a permitir a Dios, vamos a responder a Dios, vamos a responder a su presencia, vamos a responder a la gloria de Jehová que se va a desatar en el 2016. Dice la palabra de Dios, aleluya, verso número 5, santificados, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Me está escuchando? Y Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana, diga mañana, una hora, 32 minutos, 33 segundos. Pero Dios quiere que me santifique. Así como estoy no voy a lograr lo que quiero. Díganle que está durando así como estoy no voy a lograr lo que quiero, dígaselo. ¿Me está diciendo? Así como estoy no voy a lograr lo que quiero. Mañana. ¿Cuándo es mañana? Mañana en una hora 32, 03. Va a ser mañana. Y mañana estamos en el 2016. Entonces, ¿qué dice? Josué dijo al pueblo, santificado, porque Jehová hará mañana maravillas en vosotros. Ay, gracias por ese entusiasmo. Yo quiero que Dios va a amar y va a amar a Dios. Porque me está esperando las maravillas que Dios va a comenzar a hacer desde esta noche en adelante. Porque mañana Dios va a comenzar a hacer grandes maravillas en el pueblo de Dios. Porque después de mañana, después de ahora, de estas horas, de esa hora entre 31 y 24 segundos, aleluya, Dios va a comenzar a hacer maravillas en la ruta.